Bienvenido a un nuevo video navideño, en esta ocasión haremos una linda nochebuena. Comenzamos, necesitamos limpia pipas, vamos a tomar uno de ellos y lo vamos a cortar a la mitad. Ahora, tomamos otro y vamos a hacer una silueta formando un pétalo. Tomamos el limpia pipas que cortamos anteriormente y vamos a dar vuelta para que nos quede de esta manera. En este caso, vamos a utilizar tela atul con lentejuelas en color rojo. Vamos a tomar la pieza que hicimos y vamos a colocar silicón alrededor. Enseguida, pegamos, presionando. ¿Cómo se ve? A continuación, recortamos. De estas piezas, haremos siete. Tomamos otro limpia pipas y vamos a medir cinco centímetros. Doblamos y damos una vuelta para formar un pétalo. Y este será uno más pequeño. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Colocamos silicón. Y después pegamos a la tela. Y empezamos a recortar. De estas piezas, haremos cinco. Ahora tomaremos tres limpia pipas. Uno de ellos los partimos a la mitad. Tomamos otro. Damos vuelta. Y vamos a formar una hoja. Vamos a presionar. Doblamos a la mitad el otro limpia pipas. Y lo vamos a meter en esta parte. Dando una vuelta. Bajamos las dos puntas. Y damos una vuelta en la parte de abajo. Vamos a hacer lo mismo con el otro extremo. Tomaremos uno de los pedazos que cortamos anteriormente. Y lo doblamos. Y lo doblamos. Dando vuelta. De la misma manera. Y así. Formaremos la hoja. Ahora. Vamos a colocarlo en la tela. Pegamos con silicón. Haremos otras cuatro piezas. Y recortamos. Y así nos va a quedar. Tomaremos otro limpia pipas. Lo doblamos a la mitad. Vamos a dar vuelta. Haciendo. Unos pequeños círculos. De las dos puntas. De estas piezas. Vamos a formar cuatro. Para colocarla en la parte de en medio de la flor. Ya que tenemos todas las partes que van a formar la nochebuena. Ahora. Vamos a armarla. Vamos a necesitar un palito de madera. De aproximadamente unos 30 centímetros. Y también vamos a utilizar cinta floratei. Vamos a comenzar colocando silicón en la punta del palito. Colocaremos las cuatro piezas que hicimos. Acomodamos y con un pedazo de limpia pipas vamos a atarlos. Enseguida colocamos los cinco pétalos más pequeños. Acomodando como se muestra. Tomaremos un limpia pipas. Y vamos a ir atando como se ve. Tomamos los pétalos más grandes. Y los vamos a ir acomodando alrededor. Con el limpia pipas vamos a ir amarrando dando vuelta. Lo que nos sobró lo vamos a cortar. Tomamos las hojas y vamos a colocarla de la misma manera. Por último cortamos esta parte. Enseguida tomamos nuestra cinta. Y vamos a forrar todo alrededor del palito. Ya que terminamos únicamente hay que ir abriendo. Todos los pétalos para darle forma. Espero que les agradezca esta noche buena. Y la utilicen para decorar esta navidad. No se te olvide compartir, suscribirte, dejarme un comentario. Y recuerda que te espero en el próximo video. Para formar juntos una nueva creación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!